Muchas gracias y buenas noches para todos Buenas noches Para toda la familia presente, eh Para todos los amigos, nos vamos a pentejar juntos, eh Para todos los amigos, nos vamos a pentejar juntos Para todos los amigos, nos vamos a pentejar juntos Para todos los amigos, nos vamos a pentejar juntos Buenas noches A ver, vamos a pentejar juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!